Los bancos han marcado el ritmo del IBEX 35. El selectivo se ha olvidado de los 10.500 puntos después de caer un 0,87%. Su principal lastre ha sido Banco Popular, que se ha dejado casi un 10% después de las palabras de su presidente Emilio Saracho, quien ha admitido la necesidad de una ampliación de capital. La entidad ha contagiado al resto de bancos que cotizan en el IBEX 35. De hecho, los cuatro valores con mayor pérdidas han sido bancos. CaixaBank ha caído un 3% y con caídas superiores al 1% han estado Banco Santander, Sabadell, Bankia y BBVA. Por su parte, Bank Inter ha caído un 0,9%. Tampoco ha sido buena sesión para Telefónica, Inditex, Iberdrola o Repsol, ya que han cerrado con caídas, aunque inferiores al 1%. En el otro lado, en el lado de las ganancias, IAGE ha sido quien ha liderado los avances tras subir un 1,4% acompañado por Gamesa y por Viscofan. En el resto de bolsas europeas se ha cerrado en signo negativo, así como Wall Street, que a la hora del cierre del mercado europeo cotizaba con moderadas caídas pendientes de las políticas de Donald Trump. Pueden seguir informados en bolsamanía.com. Muchas gracias. Gracias.